Vale, entonces, quedar, quedarse, ¿sí? Venga, un pequeño test Vosotros decidís si es quedar o quedarse Y después vamos a conjugar el verbo Venga So, this one would be I kept Con el anillo de mi abuela So, quedé o me quedé con Me quedé Me quedé, I kept Me quedé con el anillo de mi abuela With my grandma's ring, ¿sí? Esa chaqueta Muy bien That jacket looks good on you Quedar o quedarse Quedar Esa chaqueta te queda muy bien Muy bien Ok, don't be fooled by the pronoun Because you've got, oh, it's te queda So, it looks like the reflexive But remember, it's not reflexive Because we're saying that the jacket looks good on you Ok, and that on you is the te But it's not reflexive So, it's the verb quedar ¿Sí? Vale ¿Cuánto tiempo do you need? How long do you need? How long left? Quedar o quedarse Quedar ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo te queda? Me quedan diez minutos So, ten more minutes I need ten more minutes Or ten more minutes Remain until I finish, for example Vale Where is the museum? Quedar o quedarse Quedar ¿Dónde queda el museo? O ¿Dónde está el museo? ¿Sí? Explain the difference between these two sentences So, we have Quedé con Lucía And Me quedé Con Lucía So, the first one is quedar And the second one is quedarse What would be the difference between Quedé con Lucía And Me quedé con Lucía Quedé con Lucía I arranged to meet Lucía ¿Sí? Me quedé con Lucía I stayed With Lucía Or I stayed over with Lucía Or In the colloquial way It would be I Pulled Lucía's leg Yeah I was joking with her ¿Sí? Dos frases más Juan y yo quedamos aquí Juan y yo nos quedamos aquí So, Juan y yo quedamos aquí Is Juan and I Arranged to meet here ¿Sí? Or we met here Or we met here And Juan y yo nos quedamos aquí Juan and I Stayed over here Or stayed here ¿Sí? Muy bien Pues esas son las diferencias Entre quedar y quedarse Espero haberos ayudado Y tendréis los enlaces A otros vídeos Como Verbs of Becoming O The Directions Aquí abajo Muchas gracias Y que tengáis un buen día Hasta luego Let's do it One 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 Two One